Sí, tal como se había anunciado la semana anterior en distintos organismos del Estado, estábamos manifestándonos en la puerta, expresándole a la sociedad cuáles son las necesidades de los trabajadores y al gobierno que convoque rápidamente a paritaria para que discutamos los temas que realmente nos importan. Ayer lo hicimos en el Consejo General de Educación y en el Ministerio de Desarrollo. Nos recibieron por parte del Consejo de Educación algunas autoridades y se comprometieron que la semana que viene van a abrir las paritarias sectoriales de condiciones laborales, lo cual indudablemente es producto y logro de los trabajadores haber conseguido una respuesta. Desde hace tiempo venimos con demandas pendientes y no han sido atendidas, pero fundamentalmente lo que unifica la acción y el reclamo tiene que ver con la cuestión salarial. Si bien el 10% que adelantó el gobierno no deja de ser una situación que es absolutamente imprescindible que lo realice, todavía queda un 6% del tercer tramo que nosotros entendemos que debe rediscutirse porque el gobierno compara salarios de julio contra inflación de junio, es decir, que hay un mes que todavía no está en ese cálculo, todos los números indican que estamos perdiendo capacidad de salario. De la movilización de nuestros compañeros surgen otras cuestiones como por ejemplo la necesidad de recategorización que va a ser puesta en la agenda también porque no deja de ser un tema salarial. Puntualmente en el Hospital San Roque siempre se desprenden otras demandas, ¿qué es lo que ahí se está demandando? En el Hospital San Roque primero tenemos una ley de enfermería trabada en el Ministerio de Salud que no salen los aspectos fundamentales que tienen que ver con el salario. Nada se habla del bolsillo de los trabajadores de enfermería de ese hospital y de todos los hospitales y centros de salud de la provincia, pero también condiciones laborales, estamos con medidas de fuerza en la cocina. Hace unos días la ministra pasó por el hospital a ver si era realmente cierto y debe haberse dado cuenta que no tienen las cosas para trabajar, que realmente la cantidad de raciones que se hacen por día implica un esfuerzo enorme por parte de los compañeros que no pueden estar cumpliendo. ¿Y lo último en el registro civil? También en el registro civil, un petitorio que hicimos a principio de año. Hay pedidos que tienen que ver con lo salarial, por supuesto, pero tiene que ver con demandas de capacitación, con medidas de llevar lineamientos claros de trabajo.